Otra vez, las cumbias del milenio Angelito, con más Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Que estos momentos muy tristes son No llores, mi niña, ten más valor No llores, mi niña, ten más valor No llores, Cholita, ten más corazón Para este ladrón de amor Díselo Alejandro Para ti, Ecuador Díselo Lloro por quererte Por amarte y por desearte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Otra vez Milenio Para ti, para mí Y nunca, 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 nunca Me abandones, cariño Perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No, 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 no Si te marchas mi cielo Más te quiero y te adoro ¿Quién sabe mi tesoro? Que si no es falta de amor Yo muero Te llevas mi tiempo y mis sentimientos Pero aquí me quedo con Palmas arriba, arriba Las manos, las palmas arriba ¡Huefa! ¡Dos más! ¡Sabor, sabor! Milenio Y un cigarro Hace que olvide mis penas Quiero ponerme a beber Un cigarrillo o fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que le has hecho a mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Rosa hermosa Que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Rosa hermosa Que algún día Se marchitará La otra La otra Ella te crees? meter por Measure B ¡Ahhh! ¡Ahłoo! ¡Ahhhh! v ¡Ahhh!!! ¡Y ya te vi! ¡Suscríbete!